¡Suscríbete al canal! Pur, 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 se abre el universo de la televisión. Eres un experto en encender, a, 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 tu laboratorio de imaginación. Vente con nosotros a soñar, a, a, un mundo de alegría y de fantasía. Pur, 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 purfujas Pur, 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 pur Pur, pur, purfujas Yo les canto con amor Pur, 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 purfujas El corazón empieza a brincar de emoción Pur, 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 purfujas Se abre el universo de la televisión Eres un experto en encender Tu laboratorio de imaginación Vente con nosotros a soñar Un mundo de alegría Y de fantasía Pugre, basura, riesgo No les canto con amor No, a cantar burbujas, te coloco Pur, 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 purfujas Pur, pur, purfujas Pur, 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 purfujas Pur, 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 purfujas Pur, 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 purfujas Pur, pur, purfujas ¡Ja, ja, 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 ¡Gracias por ver el video!